Yo les vengo a hablar un poquito sobre, estuve viendo las anteriores charlas, sobre todo lo de Ionic. Tengo ahí como un tema filosófico con cómo funciona Ionic, así que... Pero me gusta, me gusta el enfoque que está tomando ahora de React. Y bueno, justamente me parece que está bueno hablar de la tecnología, digamos, que está tomando, si se quiere, por sorpresa, ¿no? Al mercado, que es React Native en este momento. Así que, y de un tema muy particular, que muchas veces como que lo dejamos de lado. Y no le damos muchas bolas, porque muchos de los que estamos haciendo React Native, me parece que venimos con un background de React directamente, ¿no? Particularmente yo pasé de ser desarrollador web React a ser desarrollador mobile React Native. Y es como que hay muchos sesgos que uno trae del desarrollo web y los trata de poner en el desarrollo mobile. Uno de estos es cómo hacer pruebas para nuestras aplicaciones. Y bueno, me gustaría hablar básicamente de eso y tirar un poco de luz sobre la mesa de cómo es esto de React. Así que bueno, antes que nada me voy a presentar. Yo soy Yata Sánchez, soy un full-stalk engineer en Tarmac.io. Es una empresa de servicios de afuera, de americana. Coorganizo con Bocha, con el anterior speaker React CBA, una meetup local de la ciudad de Córdoba. Y hacemos un podcast también con Bocha, que se llama No lo testeamos. Y básicamente hablamos sobre la vida del desarrollador, ¿no? Cómo es ser un desarrollador en Argentina o en la TAM. Bueno, así que bueno, vamos a arrancar básicamente con una pregunta que quiero que todos tengan en la mente durante toda la charla. Que es básicamente, ¿cómo renderizamos nuestra aplicación? O sea, porque esto es fundamental para entender de qué va esta charla. Ahora, ustedes saben que en React, bueno, si no saben, lo explico. En React web, nosotros lo que estamos haciendo es renderizar un DOM virtual sobre el DOM real del browser, ¿no? Y ahí es donde hacemos todo lo que queremos hacer. En React Native, por el contrario, no hay un DOM, porque no estamos trabajando sobre tecnologías web. React Native sí utiliza el algoritmo de un virtual DOM, si se quiere. Y utiliza un árbol de componentes, pero no es lo mismo. Y por ende, no es lo mismo cómo se renderizan las aplicaciones. Y por ende, no es lo mismo cómo tenemos que testear estas aplicaciones. Entonces, bueno, básicamente, para hacerlo sencillo, los conceptos los podemos reutilizar de web, pero no son exactamente lo mismo en mobile. Tenemos por un lado el renderizado superficial o shallow render, que es muy famoso, es uno de los que más se utiliza hoy por hoy. Que básicamente, como dice la filmina, lo usamos para renderizar una porción del código aislado, ¿no? O sea, agarramos un componente y lo aislamos de todo contexto y hacemos una prueba unitaria de ese contexto. O sea, no tenemos en cuenta el resto del contexto y no tenemos en cuenta, sobre todo, qué puede provocar las modificaciones del estado o los eventos que se ejecuten de ese componente en sus hermanos o en sus hijos o en sus padres. Entonces, al realizar este renderizado, básicamente, como dije, la pieza se modifica su estado o ejecuta algún evento en el exterior, el resto de componentes de su contexto no se ven modificados o influenciados. Y por el otro lado, tenemos al renderizado completo o full render, que básicamente es todo lo contrario. Se renderiza completamente todo, tanto los hijos como, tanto el componente como sus hijos. Entonces, podemos hacer que se rendericen los padres si queremos o no. Eso ya es una cuestión personal de filosofía de testeo, si se quiere. Y básicamente, cuando tenemos una renderización completa o un full render, si nosotros realizamos una modificación en el estado o este componente que estamos tratando de testear, ¿no? Cuando uno realiza un evento o algo pasa, bueno, esto va a modificar a sus hermanos, a sus hijos y a sus padres, porque básicamente ya no está aislado, está en un contexto funcionando como una sola cosa. Entonces, es distinta la forma en la que se tiene que trabajar y es distinta la forma en la que se tiene que testear, básicamente. Entonces, una vez con este contexto de cómo renderizamos las aplicaciones, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿cómo probamos nuestras aplicaciones? Porque está claro que no va a ser el mismo enfoque tanto para un full render como para un shallow render, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo lo he dividido después de muchos años de trabajar en esto en dos formas, básicamente. Hay otras más filosóficas, menos filosóficas, pero yo lo enfoco como enfocado en una característica. Esto quiere decir que estamos testeando una característica en particular. Por ejemplo, que ese botón que nosotros apretamos sume, por ejemplo. Esto tiene pros y contras. A la izquierda las pros, a la derecha las contras. Básicamente, cuando nosotros nos enfocamos en una característica, la prueba es atómica, es rápida y fácil de escribir. Porque no tenemos que tener en cuenta el contexto. En el que estamos haciendo esa prueba. Simplemente podemos ir directamente, modificar el estado directamente y ver si sucede lo que tiene que suceder. Bueno, la prueba no se ve afectada por el contexto en donde se ejecuta. Justamente porque no tiene contexto en donde hacerlo. Y la prueba es unitaria pura, si se quiere. ¿Por qué unitaria pura? Bueno, porque justamente no tiene en consideración al contexto en el que está viviendo ese shallow render. Sin embargo, tiene sus contras. Y es que la prueba no representa la realidad. Esto ya lo voy a explicar más adelante, pero por ahora quédense con ese día y confíen en mí. No representa la realidad del comportamiento del componente. Tampoco toma en consideración la accesibilidad. O solo lo hace de forma aislada para el componente. Y no lo toma como un todo el componente. Y básicamente, estas pruebas, por lo general, no evolucionan con nuestro código. O sea, si nuestro código cambia o tenemos que hacer refactorizaciones, esto no va evolucionando por una cuestión muy básica que al ser una prueba unitaria pura, está muy atado al comportamiento intrínseco del componente o al estilo intrínseco del componente. Y esto provoca que si nosotros tenemos que hacer una refactorización, no nos sirve ese test en lo que representa más tiempo de desarrollo, más tiempo después, iterando. Y por otro lado está el enfoque en un comportamiento, si se quiere. Básicamente es, la prueba toma en consideración la accesibilidad. Y toma al usuario. Y lo que le interesa a esta prueba es testear, probar, lo que el usuario ve, siente o usa en nuestra aplicación. Ya no es simplemente si ese componente o esa parte unitaria de nuestro código hace lo que tiene que hacer. No. Ahora ya es todo un conjunto. Nosotros ya probamos en completo una pantalla, si se quiere. O sea, probamos en completo todo un flujo. Ya se acerca más a lo que es un test de integración, pero sin llegar a ser un test de integración. Por ende, esto no es una, cuando hacemos un enfoque orientado al comportamiento, no es un test unitario puro. Es una cosa entre ambos. Y tampoco es un test de integración, porque justamente por definición no lo es. Pero, como otro beneficio, la prueba evoluciona con nuestro código, porque nosotros al realizar pruebas que están enfocadas en el comportamiento, no nos estamos atando a una implementación exacta de un componente, sino que nosotros estamos testeando que ese componente, no importa cómo, haga lo que esperamos que haga. No nos importa cómo lo hace. Entonces, si nosotros tenemos que a futuro hacer un cambio en ese código, no se va a ver afectado siempre y cuando siga cumpliendo con su objetivo. Que creo que, en mi punto de vista, a nivel personal, es lo que los test tendrían que estar cumpliendo, digamos. Es lo que tendrían que estar probando los test. No tiene sentido hacer otras pruebas. Y, básicamente, la prueba es representativa de la realidad, porque representa justamente lo que la aplicación o esa fracción de código tiene que ejecutar. Sin embargo, obviamente, también tiene sus pros y sus contras. Esto viene siempre en parejas, ¿no? Y, básicamente, no es la forma habitual de hacer test. No es lo común. Hay que repensar la forma en la que escribimos nuestras pruebas. Esa es una realidad. No podemos realizar test unitarios puros, justamente porque no está pensado, esta filosofía no está pensada para eso. Y algunas características son realmente difíciles de probar con un enfoque orientado al comportamiento. Como, por ejemplo, los hooks. Los hooks siempre son un problema. Para quien haya estado tratando de testear hooks, siempre son un problema. Y, sobre todo, los hooks personalizados no son fáciles de testear. Bueno, con este comportamiento no es el mejor approach. Particularmente con hooks, es un buen approach utilizar un test unitario puro. Pero, bueno, ya vamos a llegar a eso. Entonces, bueno, basta de contexto, digamos, y vamos a empezar a ver código. No vamos a ver una aplicación funcionando, sino que voy a mostrar snipes de código. Así que igual voy a dejar después un link de una aplicación que implementa este patrón de test, así que lo van a poder ver después. Así que yo le puse una honesta comparación entre enfoques. Y tomé a los dos más grandes exponentes de ambos enfoques. Por un lado está Ensign. Hoy por hoy es verdad que está empezando a bajar un poco su popularidad en pos de otras herramientas, pero sigue siendo lo más utilizado para lo que es unitarios puros puros. Y por otro lado está React Native Testing Library, que es una librería que está creciendo mucho y básicamente tiene otra que tiene el mismo nombre, pero lo hace otro desarrollador. Así que, bueno, las dos funcionan igual. Así que son como copias. Así que voy a estar analizando básicamente los enfoques a partir de estas dos librerías. Y vamos a poder sacar conclusiones en conjunto de a qué va todo esto, ¿no? Así que, bueno. Lo primero que todo es, vamos a ver un caso de estudio real. Algo tranquilo y sencillo. Entonces, supongamos que tenemos un componente, un botón list, que recibe por parámetro un evento onPress y recibe las rows. Digamos, los elementos que se van a renderizar en la lista de botones. O sea, van a ser botones, si se quiere. Estas rows traen data, como se puede ver en el map, y eso renderiza un componente llamado DearPartySteelishButton. Después, bueno, tiene aquí un title que viene de las rows y el onPress que se le pasa directamente por el callback del método, ¿no? Bueno, esto es un código muy sencillo. Ahora, ¿cómo haríamos esto con un ensayo, con un shallow render? Bueno, primero que todo, bueno, con un describe. Y esto debería renderizar correctamente los números del botón, dice el test, ¿no? Bueno, lo primero que hacemos es obtener en una constante, seteamos data de moqueada, digamos. En este caso, titleFool y titleBar. Y después, en el wrapper, utilizamos el método de ensign, shallow. Y le pasamos el componente que estamos tratando de probar. En este caso, botónList. Y le pasamos las propiedades con las que se tendría que inicializar. Ojo acá que no estamos utilizando, por ejemplo, el onPress. Pero no es un problema del ejemplo en sí, porque no nos hace falta. Y después, básicamente, lo que hace este test es, busca en el wrapper todas las instancias de tierPartySteelishButton. Saca el total de esas instancias que hay. Y dice, tiene que ser igual a dos. Bien, ese es el test. Ok. Bueno, acá creo que está bueno que nos detengamos un momento a pensar cómo es que esto está funcionando, ¿no? A este test no le importa qué es lo que pasa en TierPartySteelishButton. No le importa. O sea, no le importa si ese botón se renderiza correctamente o no. No le importa si su comportamiento es correcto o no. Lo único que ese test está buscando y lo que le importa realmente es que sean dos nodos hijos. Que la lista tenga dos botones, nada más. Entonces, la prueba no sabe nada sobre lo que hay en TierPartySteelButton, como dije. La prueba no sabe cuántos TierPartyButton hay. Por lo tanto, la prueba podría afirmar que se representa el número correcto al ejecutarse, siempre y cuando le pase un número, dos números, ¿no? Y básicamente esto toma el hecho de que ButtonList utiliza TierPartySteelButton para los nodos hijos. O sea, esta prueba está esperando que abajo, cuando se está renderizando el GSX, adentro, perdón, del ButtonList, haya dos componentes más llamados TierPartySteelButton. Bueno, esto es fácil y es rápido de hacer, ¿no? Es un test normal y común y corriente que lo veríamos en cualquier aplicación React o React Native, hoy por hoy. ¿Qué pasa entonces con React Native Testing Library? O sea, con hacer un full render. Bueno, acá hay que básicamente cambiar un poco el punto de vista y cambiar sobre todo qué es lo que estamos tratando de testear. ¿Bien? Si ustedes recuerdan lo que estuve diciendo hasta hace un ratito, nosotros con un enfoque full render no estamos testeando y no estamos buscando testear a nivel unitario un comportamiento aislado, sino que lo que estamos buscando testear es el componente como un todo. O sea, estamos tratando de testear lo que el usuario ve. Y aparte, al hacer un full mount, o sea, al hacer un full render, lo que estamos logrando es que en nuestro canvas, digamos, si se quiere, está mal dicho canvas, pero para que se entienda, nuestro código que se renderiza para la prueba sea exactamente lo mismo que va a ver el usuario. O sea, por ejemplo, si nosotros estamos viendo una pantalla de una aplicación que es una lista de ítems con foto y descripción, nosotros con Enzyme lo que podríamos hacer es renderizar el ítem, un ítem de la lista o renderizar la lista sin contexto. En cambio, con un full render lo que estamos haciendo es renderizamos la pantalla completa y tenemos los datos reales y vivos. Y podemos acceder y seguir profundizando hasta el último hijo u hoja del nodo del árbol de padres. Obviamente que cada librería tiene sus enfoques y sus APIs distintas, ¿no? No es la idea de esta charla entrar a discutir la API de cada librería. Pero analicemos un poco el test que está a la derecha. Por un lado, bueno, es el mismo test, button list. Y esto dice que debería renderizar correctamente los botones. Es exactamente el mismo test. Supuestamente estamos tratando de probar lo mismo, pero vean el enfoque. Por un lado, también obtenemos la data moqueada, que sería Rode. Y después utilizamos un accesador, un selector, que se llama Query by Text, que básicamente busca en todo el wrapper, digamos, en todo el Doom, digamos, si se quiere, de los componentes que se van renderizando, un texto. ¿Un texto cuál texto? El texto que nosotros le pasemos. El que nosotros queramos. Y si ustedes ven después del método render, es exactamente lo mismo. Nosotros estamos pasando la misma data, igual que en el ejemplo anterior del shallow. Lo que cambia acá es cómo hacemos las cláusulas de expect. Porque si ustedes se fijan en la anterior, nosotros lo que estamos haciendo es que con Enzyme, o sea, con un shallow render, estamos buscando que este test busque que haya dos botones en la lista de botones. Y que además, estos botones sean de tipo, o que se llamen, Dear Party Steelish Button. En cambio, en nuestro test con Full Render, lo que estamos haciendo es buscar dos botones, nuevamente, pero estamos buscando que estos botones tengan de texto, uno tenga Foo y el otro tenga Bar, que es exactamente lo que el usuario vería en la pantalla. Vería un botón con Foo y otro botón con Bar. Y esto quiere decir que, aparte de esto, ya esto ya entra en cuestiones de la librería en sí, pero lo importante es que podemos empezar a pensar que no hace falta atar nuestros test a una implementación dura, sino que podemos plantear nuestros test de cara ya a una información más blanda, si se quiere, o a otros parámetros que quizás el usuario no ve directamente en la pantalla, pero que están ahí. ¿Cómo podrían ser? Una idea de accesibilidad o una etiqueta directamente. Digamos que, por ejemplo, que nosotros quisiéramos acceder a que busque que solamente haya algún componente que tenga como primitiva botón. Entonces podría ser cualquier botón. Y esto entonces nos lleva a esta máxima, que es la que yo siempre digo cuando estoy testeando, que básicamente es probar el comportamiento con React Native Title Libre o cualquier otra librería, y no hay que probar la implementación. ¿A tu Sánchez? O sea, yo. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? O sea, porque hasta ahora solamente mostré estos ejemplos. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo importante acá. Lo primero que tenemos que pensar es lo siguiente. Vamos a ver este otro ejemplo ahora para que empiece a quedar un poco más claro cuál es el punto que estoy tratando de exponer con esto de que tenemos que testear el comportamiento y no una funcionalidad específica. Bueno, veamos este test. Este test está descrito con Ensign. Ensign puede establecer directamente el estado del componente. Eso todos lo sabemos. Puede, inclusive ahora con las últimas versiones, modificar los valores de los hooks. No hace falta realizar directamente... O sea, este ejemplo está hecho con un class component, pero con componentes funcionales también hoy por hoy se puede hacer. Este test lo que hace es, básicamente, modifica el estado del componente directamente. Ojo. Muy, muy... Hay que tener cuidado con eso. Llama al método directamente de su componente y luego verifica que el estado haya cambiado correctamente. Ok. Bien. Hicimos el test. Es un test unitario. Pasó. Tenemos 100% de cobras, si se quiere. Pero observemos ahora qué pasa acá. Si nosotros analizamos de nuevo este test, tal cual como lo vinimos haciendo, nosotros tenemos un componente counter que tiene un estado intrínseco que se llama count, que tiene valor cero. Tenemos una función que se llama increment, que lo que hace es modificar ese estado y después renderiza lo que tenga que renderizar. Pero si lo analizamos bien, si pensamos... Uy, no sé por qué. No está funcionando. Ahí está. Si pensamos bien sobre este test, si lo analizamos realmente a conciencia, ¿este test qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que está probando? Eso es lo que tenemos que pensar. Este test lo que está probando simplemente es que el componente cambia su estado. Ahora, eso de cara al usuario no significa nada. Porque no estoy probando en realidad nada. Porque cuando nosotros realizamos un cambio de estado en un componente es porque estamos esperando que ese cambio de estado provoque otra cosa. No sé, que se muestra en la pantalla otro número o que se muestra un modal o que, no sé, naveguemos a otra pantalla. No sé si logro explicar en este punto. Entonces, básicamente no representa nada. Es un test basura porque es un test que simplemente está ahí para cumplir con niveles de cobras que artificialmente necesitamos inflar porque de otra forma no llegaríamos a esos porcentajes. Por otro lado, solo estamos probando el estado interno y los métodos del componente. O sea, solamente estamos probando, estamos rompiendo la encapsula. La palabra no me sale. Pero estamos rompiendo el componente porque estamos accediendo a una API privada que no es pública. Entonces, ¿qué sentido tiene probar una API privada cuando nosotros tendríamos que estar probando la API pública? Porque ese es el sentido, digamos. Nosotros vamos a poder interaccionar con un componente dependiendo de su API pública, ¿no? De la privada, que no tenemos acceso nunca desde otros componentes. Entonces, ¿por qué es tan irreal el test si la idea es que el test esté justamente, pruebe una situación real? ¿No? ¿No es así? ¿O no tratamos de hacer eso en los test? Entonces, básicamente no estamos garantizando que se genere nada en absoluto porque tranquilamente ese render como está ahí podría no hacer ningún cambio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente es un counter que está haciendo un cambio interno pero no muestra nada en el top. El test seguiría pasando. Pero en realidad no sería correcto. Entonces, ustedes podrían decir, sí, bueno, igual podría hacer una prueba por, uy, perdón, podría hacer una prueba por separado para inspeccionar la salida renderizada, ¿no? Sí, podemos. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de almacenar un número entero de recuento, digamos, se desea almacenar un registro por cada vez que se incrementó el control incluido el tiempo que se hizo? Eso, 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 este tipo de test no nos da esa respuesta. No nos dice nada directamente. Porque simplemente lo único que estamos haciendo es iterar sobre un estado interno y nada más. Inclusive, este test, lo que nos está haciendo, nos está atando a la implementación de ese componente. Porque, como dice la segunda pregunta, si nosotros quisiéramos ahora realizar un cambio en la lógica interna del componente, tendríamos que romper el test, volverlo a escribir. Lo cual, volvemos a lo mismo del primer punto. Tenemos que gastar más tiempo y dinero, que el tiempo se traduce en dinero, en reescribir test. No tiene sentido. Entonces, repensemos cómo escribir nuestra prueba, ¿no? O sea, cómo la escribiríamos entonces con un enfoque distinto, un enfoque orientado al comportamiento y no a la feature. Porque acá la feature, si ustedes están atentos, es que el componente hiciera el cambio de estado, ¿no? Pero ahora, como ese componente está aislado y lo estábamos haciendo en un shallow, digamos, o sea, lo estábamos haciendo totalmente sin contexto, sin tener en cuenta lo que estaba pasando alrededor, no tiene sentido a nivel descontextualizado. Pero si nosotros lo pensamos ahora a un nivel ya de comportamiento, de cómo eso influye en sus hermanos o en sus hijos, tiene todo el sentido del mundo hacer esa prueba. Y esa prueba sí vale. ¿Cómo es esta que estamos viendo acá? Básicamente, repensemos un poco cómo escribir nuestra prueba. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer al escribir pruebas, no es decir, no es escribir lo necesario para que el test pase. Básicamente porque no estamos escribiendo TDD. Si nosotros estuviéramos escribiendo TDD, ok, es válido. Tenemos que ir escribiendo lo que es necesario para que el test pase. Está bien. Pero nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros, este es el caso de uso en el que la típica, que creo que en el 80% de los casos de los desarrollos, en los que ya tenemos una base de código y ya tenemos que básicamente subir un poco el cobracho, empezar a probar cosas que antes no habíamos probado. Entonces, ¿qué sentido tiene preguntarnos, che, el componente counter, ¿cambiará el estado? O sea, ¿eso tiene sentido hacer esa prueba? Yo me pregunto, ¿no tiene mucho más sentido preguntar cómo termina el componente en el estado inicial que decía? O sea, ¿cómo ato esas preguntas al comportamiento que tendría que tener este componente? O sea, ¿cómo interactúa el usuario con él para lograr el cambio? O sea, no es que el componente cambie el estado simplemente así de forma mágica, como lo hacemos en Enzyme utilizando directamente los inyectores. No. O sea, porque yo puedo hacer, por ejemplo, un componente que, sí, con Enzyme le hago un cambio. Cambie el estado y eso funciona bien. Pero si yo nunca expongo de manera pública una forma de que el usuario u otro componente interaccione con mi componente y haga el cambio, nunca lo voy a lograr. Entonces, de nuevo, ese test es basura. No sirve. Porque no está comprobando la realidad. Entonces, y la tercera pregunta, bueno, es, ¿cómo puede el usuario, entonces, el usuario que terminó correctamente en el estado final, en el que necesita estar? O sea, ¿cómo puede saber? Ahí me tengo un tipo, perdón. O sea, ¿cómo puede saber el estado, el usuario, perdón, que está en el estado que tiene que estar? Bueno, veamos el test, que está a la derecha. Básicamente es lo mismo. Describe el componente counter. Y dice, esto debería incrementar el contador. Bueno, obtengo el getByText. Es otro selector distinto al query. Como les dije, esto no es, no estamos hablando de la API específica de una librería. Todos tienen más o menos lo mismo. Y si ustedes se fijan, el counter inicializa con initial count 1. O sea, inicia con un valor de 1. Y yo lo que hago acá es un fire event, que básicamente lo que hace es emula o dispacha, si se quiere, el apretar algo. ¿Ven el punto press? Apreta algo. ¿Y qué apreta? OK, apreta el nodo que tiene el test ID increment button. Y eso lo que hace es que nativamente el componente ejecute lo que tiene que ejecutar, que en este caso va a ser la modificación en su estado interno, tal cual como está acá. Porque yo estoy ejecutando el increment. Y finalmente va a buscar después como resultado directamente a... Va a buscar como resultado, perdón, en la pantalla, si se quiere, del botón, que count ahora diga 2. Y que no sea diginto nulo. Bueno, o sea, que valga 2. O sea, que se haya sumado 1. Eso es un test real. Porque lo que está testeando es lo que el usuario va a ver al apretar el botón. Si yo como usuario aprieto el botón, ese botón va a decir 2. Y yo estoy testeando justamente eso. O sea, estoy testeando exactamente el mismo comportamiento que el usuario está haciendo al utilizar nuestra aplicación. Y no solamente algo que no tiene contexto. Entonces, por eso es básicamente tan importante enfocar nuestras pruebas o nuestra suite de test o nuestra filosofía de test hacia un comportamiento. Y no solamente hacia una feature en particular sin contexto. Entonces, vamos a ver algunos highlights, si se quiere, que serían el renderizado y el comportamiento del componente. Entonces, trabajan en conjunto cuando hacemos un full mount. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando yo hago una modificación, ya sea, por ejemplo, de modificar un, no sé, aprieto un botón, ese botón va a modificar su contexto. Ese botón puede hacer que se muestre un modal, por ejemplo. Entonces, yo después podría testear que ese modal esté renderizado o no. En cambio, con Enzyme, yo directamente testearía que el modal aparezca o no al hacer un cambio de propiedad. Volvemos a lo mismo. No tiene sentido, porque justamente está fuera de contexto. Ahora, permite refactorizar la implementación y el test va a continuar pasando. ¿Y por qué es esto? Bueno, esto quiero volver acá y quiero mostrárselos. Con el primer ejemplo, que estaba un poco más atrás. Si ustedes se acuerdan de lo que hacía el primer ejemplo, está por acá. Y nosotros, en este componente, ahora estamos usando el componente TierPartySteelishButton para renderizar la lista de botones. Pero después viene el equipo de diseño y dice, no, bueno, nos vamos a cambiar de componentes. Ahora vamos a hacer un nuevo sistema de diseño y ahora se va a llamar FancyButton. Bueno, yo tengo que venir y cambiar en mi componente y en vez de utilizar TierPartySteelishButton, utilizo FancyButton. Es lo mismo, ¿no? O sea, es un cambio que cuánto me puede llevar. Un par de seis de algunos. Bueno, pero esto, con el enfoque de un shallow render, o sea, con el enfoque en donde el test está atado a la implementación, tengo que volver a correr el test. O sea, corre el test y va a explotar. O sea, va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Y porque yo no estoy usando más TierPartySteelishButton. Ahora uso FancyButton. Entonces tengo que gastar tiempo, mi equipo de desarrollo tiene que gastar tiempo en volver a ejecutar los tests, volver a correrlos, volver a asegurarse que anden bien. Tiene que volver a pasar por QA. Todo un montón de procesos que demoran a la implementación y al ser iterativos y rápidos. Que básicamente es lo que tratamos de ser cuando hacemos desarrollo software. En cambio, con una implementación orientada al comportamiento, nosotros no tenemos este problema. Porque mientras el componente cambie, porque obviamente, si el componente cambia su forma visual, no necesariamente va a cambiar su lógica o su API. Solamente lo visual, como estamos diciendo. Va a cambiar el nombre porque ahora es otro nombre quizás, o porque estamos utilizando otro componente. El mejor ejemplo de esto es si estamos utilizando una librería de componentes y cambiamos por otro componente. Las librerías de componentes, por lo general, utilizan la misma API estándar. Entonces, si nosotros hacemos un cambio de un botón u otro, este test va a seguir pasando. Se va a actualizar el snapshot en todo caso, pero el test funcional va a seguir pasando. Entonces, eso a nosotros básicamente nos ahorra infinidad de trabajo. Y así como ese, hay muchos otros ejemplos, mucho más abstractos, si se quiere, o más profundos. Pero creo que se explica bien la idea que trato de mostrar. Entonces, eso es porque permite refactorizar la implementación y el test continúa pasando, básicamente. Y básicamente acá, entonces salta un concepto que para mí es muy importante, que es la prueba, probará, valga la redundancia, el contrato entre componentes y no un comportamiento aislado que no es representativo. Esto es muy importante. Cuando uno estudia programación orientada a objetos, se da cuenta de que los objetos influyen en el comportamiento de los objetos que tienen a su lado o con quienes se mandan mensajes y relacionan. Bueno, esto es básicamente lo mismo. O sea, ¿por qué hay que estar pensando los componentes como si fueran cosas totalmente aisladas en nuestro desarrollo? No tiene ningún sentido. Todo es una maquinaria y una máquina que trabaja al unísono para un objetivo. Entonces, no tiene sentido. Sinceramente, pensar a un componente como algo aislado. Entonces, como pensamientos finales ya, como para ir cerrando, me gustaría dejar que probar el contrato entre componentes es el nivel correcto de abstracción para probar componentes, para mí. Permite tratar lo que es un testeo ya orientado a funcionamiento. Permite tratar lo que sucede dentro de ellos como un detalle de implementación que se puede refactorizar a futuro. Es lo que estuvimos viendo con el ejemplo del tier-steelish-button y el fancy-button. No nos importa que está cambiando en el componente. Y básicamente la flexibilidad de Ensign, porque Ensign es mucho más flexible. Eso es uno de los pros que habíamos dicho. Que ofrece en comparación a una librería de test que esté orientada a comportamiento. La verdad que no resiste la posibilidad de hacer refactorizaciones sin tener que volver a escribir los test. Eso es como una de las cosas más importantes que hay. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta charla? ¿Por qué? Porque estamos en el Connect Day de Mobile. Y bueno, el chiste es que actualmente las librerías en React Native que se prestan para hacer unit testing no están pudiendo solucionar el problema real de lo que es el no trabajar sobre un DOM virtualizado como es en web, que es el caso de Ensign. Ensign se ha estado actualizando últimamente, pero actualmente tampoco está soportando del todo un full render como lo hace React Testing Library. Entonces, es diferente la forma en la que tenemos que testear. Es diferente la forma en la que... Son diferentes los problemas que tenemos que abordar. No es lo mismo que hacer test en web. Por ejemplo, particularmente en lo que es web, yo prefiero testear con Ensign o con CIPRE, si se quiere. Pero en lo que es mobile, prefiero mucho más un comportamiento orientado a comportamientos. Porque sobre todo, sobre todas las cosas, y antes que nada, el teléfono, o sea, las aplicaciones son mucho más... Tienen que ser mucho más descriptivas de cara al usuario. Es mucho más importante que el usuario realmente tenga un feedback y entienda lo que está pasando. Y nosotros tendríamos que probar esos comportamientos para probar que el usuario está obteniendo la información o el comportamiento que espera. Y no simplemente una implementación aislada. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque We Love Depths. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. ¡Exacto! ¡Gracias!